Bueno, pues nada, continúo con este juego, continúo con el Broken Sword 5 Estoy con un puzzle que es un horror Es chunguísimo, pero bueno, creo que ya lo tengo más o menos terminado ¿Qué es esto de descifrar la tabula veritatis? Pues para eso lo que tenemos que hacer es usar la tabula veritatis con la fotografía Que hemos encontrado de la GNG en este Vale, y lo dicho, creo que lo tengo ya más o menos resuelto Me ha llevado un huevo de tiempo, he estado horas haciendo lo que tengo resuelto Pero creo que, bueno, voy a ir explicando y mientras voy a ir repasando Porque creo que ya lo tengo más o menos todo resuelto Vale, esto significa inicio Eso significa inicio Porque lo vemos en símbolos como esto Pone presenciando el inicio de la divinidad Divinidad es el triángulo hacia abajo Después de estar un buen rato Mirando los símbolos y eso al final sabes cuál es su... Comprendes el significado Sé que esto es divinidad, el triángulo hacia abajo Esto es ver, observar El paréntesis este por debajo Y esto significa inicio, la cruz hacia la izquierda Entonces esto es inicio Esto es ciudad del sol Porque esto, las dos barritas estas significan región, significan tierra Y aquí de hecho en el icono este lo vemos Región de la ciudad del sol Si quitamos las barritas queda este dibujo Que sería ciudad del sol a secas Tenemos también... He estado un buen rato Un montón La verdad es que me ha costado Me está costando, mejor dicho Resolver este puzzle Pero creo que ya lo tengo, como digo Esto Tiene que ser viajar Porque tenemos este icono aquí Que es Gente que viaja y mira Que de hecho este icono que decía es este El de observar, mirar Entonces descartamos este icono Esto es gente, esto es persona Que lo vemos por ejemplo también aquí Significa persona El palote este, el redondel este con un palo hacia abajo Eso es persona Y esto es viajar La barra esta con el punto debajo Que aquí es un círculo Que eso es la complicación de esta mierda Que no... Los símbolos no siempre... No coinciden Y de hecho hay símbolos que no están Este por ejemplo Esto es... Esto tiene que ser un número Porque este es cuatro Que este... Sé que es cuatro Porque sí que aparece ese símbolo Esto sería victoria Este significaría victoria Y esto significaría cuatro Y esto significaría cuatro De hecho los números Son barras verticales Esto por ejemplo Sería dos Esto significaría dos Esto es cuatro Esto es tres La f esta sería tres Estos son números Las barras verticales Entonces esto sé que es cuatro Por descarte Porque aparece aquí Y esto tiene que ser victoria Y esto tiene que ser cuatro Esto... Es un palito más Con lo cual entiendo que será cinco Bueno... Por descarte Esto es día Porque lo he dicho Lo que he dicho antes La cruz esta Significa joven Significa inicio La cruz hacia un lado Y esto hacia el otro lado Significa final Por ejemplo aquí pone Acabar con el enemigo Pues sería... La testa es enemigo Esto como he dicho antes Es persona Significa persona La piruleta esta Y la cruz hacia un... La derecha Significa final Entonces esto sería Inicio El redondel es el sol Esto por ejemplo La ue Imagino que es rey Y el círculo es sol Porque lo vemos Por ejemplo En ciudad del sol También hay un circulito Es sol El círculo solo es sol Entonces esto significaría Inicio Sol A final Esto tiene que ser El día Por narices Esto Sería Inicio Sol Y esto creo que es casa Porque lo tenemos aquí Este icono Que esto como digo Es enemigo Esto significa dios Casa del dios enemigo Tiene que significar casa Inicio Sol Casa Inicio Sol Casa Puede ser Que el sol Se pone por el este Puede ser Se pone por el este El sol ¿Verdad? Se levanta Entonces es Por donde se Se levanta el sol Es lo único que se me ocurre No sé Vale La primera fila de símbolos Estaba resuelta Todo empezaba a cobrar sentido Vale, vale, vale Perfecto Y esto es río Eso no estaba bien ¿Cómo que no estaba bien? Esto significa río Porque aquí tenemos río De sangre Y esto significa río De hecho aquí también Región de los dos ríos Vemos que también aparece este símbolo Bueno, un símbolo parecido Porque no es exactamente el mismo Pero es lo que digo Que tiene la complicación este puzzle Que los símbolos no siempre coinciden Pero por descarte He visto que esto era río De hecho esto Pensaba al principio Que esto era río Las dos palitos Pero Yo creo que significa tierra Significa región Esto por ejemplo Aquí significa región Río es esto El signo ese de Aprobación invertido O lo que mierda sea Bueno, esto ya los tengo resueltos Porque esto es el mismo Esto también es viajar Que coinciden los dos sitios Esto No tengo ni idea de qué es La verdad Sería Esto es ciudad, creo Ya digo Después de estar un buen rato Estudiándolos Al final Te los sacas hasta aprendiendo Esto es Creo Este es el Que no sé Qué es Porque esto sería Inicio La cruz Inicio Esto es Ciudad, creo Sí, esto es ciudad Esto es inicio La crucecita La izquierda es inicio Esto es ciudad Esto es región Las dos palotes Y esto es observar Ver La traducción sería Inicio Ciudad Región Observar Algo así Vamos Vamos No tengo ni idea De qué mierda Es eso Esto Esto es un número Este es un número Vale Este es el 5 Este es el 4 Mierda Mierda Vale Lo he puesto como 3 Pero el 3 está aquí Que es la F Sería la F Dada la vuelta Entonces Esto es un número Por eso Porque Los que son Los que son palos Así Verticales Estos son números Como este Por ejemplo Esto sería 4 Vale, no sé De momento lo voy a dejar Para el final Pero esto es un número El 3 seguro que no es Ni es el 3 Ni es el 4 Porque sé Ya sé cómo es Ni es el 5 Porque también sé cómo es El 2 tampoco es Porque el 2 es este Puede ser el 1 El 6 o el 7 Estos 3 puede ser Vale 1 no creo que sea Porque si no Yo creo que sería un palito solamente El 1 Entonces Tiene que ser El 6 o el 7 Yo creo que puede ser El 6 Porque es el Igual que el 3 Pero invertido Entonces Como que Duplicado No sé Puede ser el 6 No sé Voy a poner el 6 Esto ya lo tengo puesto Que es día Esto es desierto Tiene que ser desierto Porque esto significa Región Las dos palitos Y esto significa Llamas La M esta Aquí lo Vemos el símbolo Que pone Me quemando Ciudades enemigas Como decía Esto significa ciudad La T esta Significa enemigo Y esto Fuego O arder O algo así Entonces esto significaría Tierra en fuego O Tierra ardiente Tierra que arde O algo así Que yo creo que Pues es desierto Vale esto es ciudad Joven Lo mismo Esto significa Inicio De hecho Aquí tenemos Ciudades jóvenes En plural Yo creo que esto es Ciudad joven Porque esto sería Inicio O joven Y en singular Yo creo que Ciudad es esto Seguir ruido No Esto sería río Esto sería río Río joven Pero esto no está aquí Río joven Región de los dos ríos Ciudad joven Río de la montaña Ciudad del sol Es que es una puta mierda Porque Hay símbolos Pues que no los ves O que no coinciden O lo que sea Pues bueno Esto en principio Sería río joven Porque esto es río Se supone Este símbolo Y esto es Pues eso Inicio joven Pero como no hay Río joven La opción Aquí Solo puedes elegir Las palabras que tengo aquí Pues de momento Voy a poner Ciudad joven Y luego pues Si tengo que cambiar Lo cambiaré Esto Es cuatro Sí Porque esto lo he visto aquí Cuatro victorias Y río Que esto lo tengo bien Entonces en principio Los que tengo dudas Son este Y este de aquí Y este que no sé Que puede que sea el siete Vale Esto no tengo ni idea Lo que es Con lo cual Por descarte Uno Dos Tres Cuatro No Números No sé Seguro que no Pero bueno Por probar Por descarte Norte Sur Este Oeste Inicio Fin Sol Sol Luna Cabra Nada Es que eso Esto sería Ciudad Inicio Ciudad Región Observar Ni idea Y esto Y esto Claro Ciudad Joven No puede ser Porque esto Es río No Inicio Sería Esto Así que lo he puesto Ya Sería esto Solo Puede que sea Origen En plan Rollo simbólico Como que es El inicio Del río El origen Donde empieza La No sé Porque el lago No sería Es que Wadi Por ejemplo No tengo ni idea De que Mierda Es Bueno Pues voy a probar O ya Voy a hacer Una cosa Voy a probar Con lago Que tiene que ver Ya lo digo Esto Significa Inicio Río Pero los lagos Es donde Desembocan No donde Inician Pero bueno Lo voy a probar Con esto Y ahora voy a Hacer lo mismo Voy a Descartar Porque Estos símbolos Últimos No tengo ni idea De que mierda es Supongo Que tienen Algo Que Puede que tengan Algo que ver También con el Mapa Ese que he encontrado Que he descifrado Pero si eso es una pista Lo del mapa este 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 era El que ha acercado Al fuego Ha acercado Al fuego Y aparecían Estas letras Si la letra E coincidía Con la de la traducción De Keinen Esto tenía que ser La ubicación De las ciudades Jóvenes No me dice No me dice nada Realmente Si la letra E coincidía Si las letras Coincidían Con las de la traducción De Este es el Reino de la montaña Pues me parece muy bien Pero no me soluciona nada Vale 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 Es que Esto El 6 Yo creo Este es el 6 Yo creo Porque Es eso Es el 3 invertido No sé Me cuadra Que bueno Que esto lo estoy Deduciendo Todo por Hay colas Que más o menos Se pueden ver Pero hay otras Que No sé Que son un poco Por intuición Vale Voy a probar Eso Lo del origen De Del río Lo que sea En plan simbólico Y lo mismo A descartar Los números No creo que sean Los estoy probando Por probar Pero Empieza en la ciudad Del sol Viaja 5 días Al este Hasta un río Viaja hacia el sur 6 días Por un desierto Hasta el origen De 4 ríos Joder Si era sur ¿Y qué es eso De ahí? No estoy seguro Pero tiene que ser Importante ¿No? Exacto Lo suficiente Para los gnósticos Como para intentar Mantenerle un secreto Durante siglos ¿Y sabes qué? Creí haber encontrado Una salida ¿Sí? Mientras estabas Ocupado Haciéndote el erudito Encontré esto ¿Qué hizo? No estoy segura No abrió la puerta ¿Y si nos estamos Perdiendo algo? Fijo Si Gainen murió Buscando una salida Tiene que tratarse De algo más Que de un simple Botón oculto Pues sigamos buscando Pues he estado Como No sé No sé cuánto tiempo He estado Más de media hora Seguro Con la mierda Esta No sé Igual casi una hora No sé Pero bueno Vale Vale ¿Y ahora qué? Tengo que Ha dicho Y encontró ¿Y por qué Hasta ahora No ha encontrado El puto botón Este? No tiene sentido En el idioma perdido De los mecanismos medievales Ese sonido Era de decepción Sueños sin cumplir Y tristeza No había pasado nada ¿Eh? ¿Estamos más cerca De salir de aquí? Tiene que haber Una forma De liberar La puerta Algo que se le escapó A Gainen O algo que Gainen No sabía Eso es Esto era Un santuario gnóstico ¿Qué habrían hecho Los gnósticos? Tiene que ver Tiene que tener que ver Con esto Con la estatua Pero de hecho Es que como no sabía Si lo que tenía que hacer Era Destifrar El acertijo ese El jeroglífico ese O simplemente Encontrar la manera De salir He estado probándolo todo Me he vuelto loco Probándolo todo Y Y de hecho Porque claro No le había sentido Simplemente Con descifrar eso Aunque lo descifrase Cómo iba a conseguir Salir de aquí Aunque claro Ahora lo que ha hecho La tía esta Es encontrar Por arte de magia El botón Vale Antes lo que he estado Haciendo es esto Mover la estatua Que es lo que voy a hacer Esto también lo voy a hacer Por descarte Entonces Moveré la estatua Le daré al botoncito Supongo Que con alguna combinación Pues se habrá Se abrirá Ya está ¿No? Si no Como que algo importante Había pasado Vale ¿Será que tengo que poner La estatua? Ahora está mirando La columna azul Se supone Ahora la voy a poner Mirando la columna verde Volví a empujar la estatua Vale Ahora esto lo pongo En el verde Y le doy al botón Y espero que pasara Vale Y ahora voy a cambiarla Y ahora no sé Hacia dónde La tendré que poner Mirando Hacia mí Quizás Digo yo que sí Ahora tengo dos opciones O ponerla mirando Hacia mí O hacia la pared Vale Vale Este puzzle Ha sido Sencillito Gracias a Dios Estaba empezando A ver Que nos quedaríamos aquí Los dos solos Para siempre Podría haber formas peores De quedarse atrapado Para siempre La puerta Vamos George La mierda Esa era Sur Y origen Joder Eso por ejemplo Yo Porque lo he hecho Por descarte Porque Si no No hubiese tenido Ni idea De No sé Es que no No hay Similitud O sea Es muy rebuscado Lo de origen Pues bueno Yo que sé No sé Me evoca un poco Pero lo otro Es que era La traducción era Casa Región Sol No sé qué mierda Que no te O inicio Que no sé No No sé Pero bueno Ya está Ya Los puzzles estos Muchos eso Los La Una parte La puede responder Resolver con la lógica Y eso Y hay otras cosas Partes que tienes Son Son un poco ilógicas Y de hecho Por descarte Pues las Las haces La La Estatua esta Por ejemplo Este puzzle Pues eso Ahora mismo Lo que he hecho Ha sido Descarte Y cuando he visto Que se activa algo Pues ya Cuando he visto Que cuando miraba Esta azul El interruptor Ha hecho algo Pues ya sé Que si lo pongo Mirando el verde Hacia el árbol verde Pues también Hará algo Y todo eso Eso Luego lo deduces Pero vamos Hay puzzles Como ese Que El de los Jeroglíficos Que A ver La mayoría Son lógicos De los Símbolos Y eso Los puedes deducir Pero hay otros Símbolos Que ni siquiera Aparecen Y hay otros Pues Yo que sé Que son como Muy rebuscados Pero bueno Ya está Ya está Pues vale Nico y yo Por fin teníamos La tabula Veritatis Solo necesitábamos Encontrar a Eva Rescatar A Marqués Y darnos A la fuga No se muera Ahora Viejo Josh Slangam Atrás Por última vez ¿Dónde está La tabula? Nunca La encontrará Está aquí En la capilla ¿Verdad? Díselo Papá No le diré Nada Mire a su hija Señor Mi hombre Estaría encantado De hacerle daño No dejaré Que despierte A Lucifer Sumiría Al mundo En el caos Josh Tenemos que hacer algo ¿Cómo no? Nico estaba En la entrada De la cueva No sé Qué hacer Bueno Tengo la pistola De hecho Con suerte Langham No descubriría Que la pistola No funcionaba Quieto Langham Pero si es El estadounidense Que más detesto Y la tabula Aunque la tuviera ¿Por qué iba a dársela? Porque no tiene Otra opción Por Dios Dispárale George Sí Vamos Dispare ¿Por qué no? No me tiente Esa arma Es chatarra Démela Antes de que se haga daño No confiaba En mis posibilidades Con una pistola oxidada A ver ¿Tiene la tabula? Mentira No 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 la encontramos Miente Le juro Que mataré Al viejo Repito ¿Tiene la tabula? Si se la doy Promete que nos dejará marchar A todos Le doy mi palabra No George No Así que La tabula Veritatis La verdad es que necesito Llevarme a la chica El viejo solo nos retrasaría No No Yo me quedo Mi padre necesita asistencia médica Si no lo atienden morirá Ah ¿En serio? No Problema resuelto Llanga Se prudirá En el infierno Por lo que ha hecho Infierno Será lo contrario Créame El mundo Será un lugar Mejor George Cuando Jehová Haya sido destruido ¿Qué? Lucifer Nos liberará No puede Destruir A Jehová Puedo Y lo haré Trae a la chica Pero prometió Dejarnos marchar A todos Ella puede Que me sirva Uno de mis hombres Estará afuera Si intentan Seguirme Dispara Sería un placer Jefe Eva Debe recuperar La tábula Ni siquiera sabemos A dónde se dirige Solo sabemos Que está en alguna parte De Oriente Medio ¿Nada más? Había una nota Algo sobre Nuestro destino Se encuentra En el paraíso Y encontramos Un mapa Muestra la fuente De los cuatro ríos Pero eso es todo Puede ser ¿Sabe lo que significa? En el Génesis Hay un río Nace en el paraíso Y se divide en cuatro ¿Dónde está ese sitio? Ese paraíso En el Edén Va al Edén ¿El jardín del Edén? Eso es una historia De la Biblia Un mito No Es un lugar real Es donde Jehová Creó la vida Y Lucifer Le dio a Eva El conocimiento Donde los dioses Están en equilibrio Y ahora Langan Tiene la tábula Para guiarlo hasta allí Solo usted Puede detenerlo Debe derrotarlo ¿Cómo? Eva Ella sabrá Había muerto Pero tenía razón Debíamos detener a Langan Y rescatar a Eva Bueno No podemos salir Porque ha dejado Un gorila Para que nos disparen Escucha Esto es un grave error Tienes que dejarnos salir Asoma la cabeza Por esa puerta Y te meto un tiro Vale Marqués estaba muerto Marqués estaba muerto Había una puerta Al pie de los escalones Pero yo no habría podido Llegar hasta ella Arriba Abajo Vale A ver que hay arriba Bueno pues parece que nada El guardia estaba junto A la puerta Parecía enfadado ¡Eh! ¡Ahí! Inténtalo Monada Vaya Eso no me iba a llevar A ninguna parte La puerta La puerta daba Una zona desconocida De la capilla No pensé Que se pudiera acceder A esa puerta Desde el interior De la capilla La puerta La puerta daba Una La puerta daba No quería traer La atención Sobre mí Sin un plan Eso no tendría El guardia estaba demasiado lejos No podía darle con eso Desde ahí No iba a ser capaz De tirarle eso A la guardia El guardia estaba muy lejos Para darle con el martillo Vale A ver si hay algo Aquí para coger Nico Ese matón No nos va a dejar salir Porque sí Déjame hablar con él Eh guapo ¿Seguías tu nombre De dejarme salir? Mira preciosa No dudaría En meterte un tiro A ti Y a tu amigo El yanqui Si crees Que tienes posibilidades Puedes intentar Escapar Nunca fallo Bastaba con decir Que no ¿Y bien? Le he puesto Mi mejor cara De damisela francesa Y nada Creo que es hora De pensar En otro modo De salir ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que buscar La forma de pasar Delante del guardia ¿Qué hacemos? Tenemos Tenía que concentrarme En buscar una Oye Nico ¿Qué te parece Este martillo? A ver Si tuviera Un martillo ¿Lo usarías Por la mañana? No Lo usaría Por la tarde Vale Era un juego De herramientas Imagino Que no tengo Nada más Para coger Un extintor Buena idea Con tantas velas Marqués estaba muerto La talla era De una figura Arrodillada Ante la virgen Eso no tendría Ni pies Ni Eso no funciona Vale Casi era Eso no tendría Que nos dejes salir Me vendría bien El tiro al blanco Era imposible salir Con ese guardia Armado Vigilando Salir por ahí No era una opción El guardia Tenía un arma Y habría estado Encantado De usarla Tengo que hacer Tengo que hacer algo aquí Pero no Tengo ni idea Casi era buena Casi era buena No merecía la pena Intent Lanzar eso Lanzar eso al guardia No serviría más que para llamar su atención No quería traer la atención sobre mí Sin un plan No quería traerla El guardia estaba junto a la puerta Parecía enfadado Alcantarilla Eso no lo he visto antes Era una tapa plana De alcantarilla Era una tapa plana No tenía sentido Poner eso en la alcantarilla Ah vale Es para distraerlo Voy a colocar el walkie-talkie aquí fuera A lo mejor basta para distraer al guardia Dame un segundo para colocarlo Y luego ponte a hablar Dale Coloqué con cuidado La radio sobre la alcantarilla Y ahora tengo que tirar el martillo O algo así Puede ser El martillo le dio al guardia en la cabeza Con tanta fuerza que lo tumbó Vale Nico Vámonos de aquí Ese guardia no nos causará más problemas ¿Qué le has hecho al guardia? Los peldaños estarían resbaladizos Y se pegó un martillo en la cabeza Hay una cabina del teleférico lista Rápido Antes de que Langan bloquee el sistema ¿No crees que deberíamos haber esperado a la siguiente? La hemos cogido ¿No Nico? ¿A qué viene tanta queja? Si pudiera abrir esta ventana Creo que estaríamos bien O puede que no No te desesperes todavía Pensaré en algo La maneja estaba por dentro No podía alcanzarla No podía llegar al tirador ¿Aguantas ahí? No me queda otra O aguanto aquí O caigo en picazo hacia la muerte Vale, ¿qué tengo? Eso no Eso no abriría la ventana Eso no abriría No podía llegar al tirador Agua? Aguanta ahí Aguanto, George Maldita sea Está un poco atascada Dame un segundo Date prisa ¿Con qué volvemos a vernos? ¿He venido por mi cuadro? ¿Qué cuadro? La Maledicio ¿Qué es un date? No juegue conmigo Ambos sabemos que el cuadro oculta un tesoro, señor Stobart Ya, pero incluso si el cuadro fuera suyo No se lo daría Es usted un mafioso de pacotilla Oh, cuánta agresividad Pero no dejaré que me insulte otra vez ¿Otra vez? Me robó mis rublos Mi moneda de 12 rublos Era solo una moneda vieja Una moneda vieja por valor de 50.000 dólares Vaya Se podría decorar mucho con eso Ah, estoy harto de sumar, Yankee Me va a decir dónde encontrar el tesoro Y lo hará ahora Ni en sueños ¿Y en serio acaba de decir Con que volvemos a vernos? Vale Debía intentar otra cosa Pensé que a Shears eso no le interesaría Con su tripa a ser becerá Y sus ojos pequeños Shears parecía contento Hola Aquí abajo Ah, hola ¿Podría ayudarme a salir? No, lo siento Pero ya que está ahí Tal vez pueda aclararme una cosa ¿Qué? Algo que dijo la primera vez que nos vimos Me ronda la cabeza ¿Tengo alguna opción? Exacto ¿Exacto qué? Opción No le sigo Verá, es que soy determinista Encaja con este trabajo Pero lo que dijo en Londres Me planteó una pregunta fundamental ¿Existe lo que llamamos libre albedrío? Porque si es así He tomado algunas malas decisiones en mi vida Pues écheme una mano ahora Seas libre albedrío ¿Tiene remordimientos? No No creo Pero estoy un poco preocupado Todo eso del libre albedrío Me ha dado que pensar ¿Con qué discuta usted, Shears? Bueno Me gusta el fútbol La buena comida Y la poda artística Así que le gusta el fútbol, ¿no? Es imposible que no me guste Pues si el determinismo fuera válido ¿Quién jugaría? ¿Qué sentido tendría? A veces cuando perdemos Me planteo eso mismo Si lo que crea podando está predeterminado ¿Qué sentido tiene? La poda no trata de la libertad de expresión Es valium horticultural Silencia las voces Tenemos opciones Siempre hay una opción Como usted ahora mismo ¿Tiene la opción de ayudarnos o no? No sé Me gustaría Pero el jefe Mi pequeña clase de filosofía Parecía funcionar Así que es determinista ¿No es una excusa para dejar Que Medosky le mangoné? Por lo menos yo sé Que controla mis actos ¿Y usted? Sí, yo hago lo que quiero Entonces quiso saltar De esa cabina, ¿no? Sí Porque usted y Medosky Me dispararon Su muerte Su muerte fue un accidente ¿Cree que tengo la posibilidad de redimirme? A ver Usted no quería matar a Henry Murió de todos modos ¡Exacto! Fue un homicidio involuntario ¿Y si por redención se refiere a poca cárcel con reducción por buen comportamiento? No, pues sí Creo que tiene alguna posibilidad ¿Y sabe qué? No Dígame Estoy viejo para los trotes del delito Estoy teniendo una epifanía Aunque también podría ser una indigestión No, seguro que es una epifanía Creo que tiene razón Lo único que me ha llegado Hasta aquí soy yo Y mis actos Voy a hablar con el jefe Seguro que atiende a razones Seguro que le he pegado un tiro a alguien ¡Jefe! ¡Jefe! ¿Qué pasa, imbécil? ¿Cuántas veces te he dicho que no me interrumpas cuando estoy a punto de matar a alguien? ¿Recuerdas lo que acordamos? Yo soy el gran hombre que se ocupa de lo grande Y yo soy el hombre pequeño que se ocupa de lo pequeño Eso ¿Y no tienes alguna cosita que deberías estar haciendo? Sí que hay algo ahora que lo dices Pues no te entretengo Adelante, pedazo de patán Si tú lo dices, jefe ¡Oh, vaya! Ya está Libre albedrío Con órdenes A eso Llamo yo una paradoja de las buenas ¿George? Si que has tardado ahí atrás Tenía que ponerme al día con Medovsky Y Shir, si tú Parecíais congeniar bastante bien Pensé que me avisarías Cuando hubieras terminado Es agradable ver a los amigos Menos mal que sois vosotros No os vais a creer lo que acaba de pasar Prueba Madre mía A los monjes no les va a gustar eso Tuvimos un pequeño desacuerdo filosófico en la subida Nada que el cariño no pueda arreglar Sí, en realidad no están rotos Es más bien Un estado de transición Es alucinante lo que consigue la pintura ¿Y ahora qué, George? Buscamos a Langan Frustramos su plan loco Rescatamos a Eva Y ganas el Pulitzer Dicho así, George Parece fácil ¿Y ahora cómo vamos a atrapar a Langan? Bueno, tenemos bastante claro a dónde va Cierto, a Mesopotamia O Irak en la actualidad No es un destino muy turístico Los llevo No creo que atrapemos a Langan en limusina En limusina no, hombre Me refiero al potente Lirjet 60 Listo para despegar de Medovsky ¿Cree que podría llevarnos a Irak? No sería la primera vez No sé si me entiende Tengo las llaves, los contactos Y un minibar bien surtido ¿Qué me dicen? Es lo menos que puedo hacer Lo último que recuerdo Es que subí a bordo del jet de Medovsky Y que acepté un cóctel de Shears ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué ha pasado con la luz? ¿Así está mejor? ¡Vaya! ¿El señor Marqués? Exacto Hola, George Pero... Está... Muerto ¿La muerte le preocupa? Claro Tengo un mal presentimiento sobre ello No tiene elección No debe permitir que Langan destruya a Jehová Lucifer y Jehová deben reinar en armonía O el caos triunfará No lo escuches, George Solo quiere confundirte Es un gnóstico Un hereje Lucifer es el diablo Debe ser derrotado Jehová debe reinar Oh, padre carro, padre No me gusta el diablo Pero si sigue a Jehová ¿Qué consigue? Servilismo, represión, conformismo, automata No me gusta, amigo A mí me va el sexo, las drogas y el rock and roll Vaco es el dios que me va Ve lo que se consigue por alejarse de Jehová Un hedonista manchado de pintura No escuches a ninguno, George Uno es un hereje Y el otro un vago borracho Eh, no soy vago Ni yo hereje Era el mejor falsificador del mundo Y yo morí gustoso por mi fe Como hicieron miles de mis antepasados Señores, señores, calma Es mi sueño, mis reglas, ¿vale? Parece que lo que usted llama codicia Él lo considera ambición Y su servilismo es su orden En una hora voy a enfrentarme a un tipo Que quiere destruir a Dios Necesito consejos Prácticos Tómese algo y vaya al combate De todos modos es hombre muerto Tonterías La fe que tienes en Dios Será tu escudo No los escuche, George Están equivocados Mantenga la armonía Proteja el equilibrio Pero, ¿cómo...? La respuesta está en sus manos, George ¿En mis manos? ¿Qué quiere decir? ¿George? George despierta Estaba soñando ¿Qué? ¿Qué era todo eso? Estaba soñando Y sonaba algo Sobre sexo y drogas Ah... Sí ¿Ya hemos llegado? Parece la fuente De los cuatro ríos El jardín del edén Debe de estar justo allá abajo Damas y caballeros Les habla el capitán Espero que hayan tenido un vuelo agradable La temperatura en el edén Es de unos agradables 30 grados Aterrizaremos en una pista de tierra Unos dos kilómetros dentro del desierto Lo que será un agradable paseo Hasta su destino Abrochense los cinturones Y todo eso Para terminar Aprovecho la oportunidad Para agradecerles personalmente Que hayan volado con Airshears Esperemos volver a verlos pronto Vamos, creo que casi estamos La cabra Espere, George Creo que Shears Necesita descansar Maldita sea Estoy Hecho polvo Necesito Un segundo Continúa Ya alcanzaremos Pasamos 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 Pasamos